Dímelo, dímelo mi gente, yo voy a él y hoy día estaremos reaccionando al nuevo video de Jake Wheeler 14-15 de febrero Ya saben, como siempre, no se olviden de darle like, comentar, compartir y obviamente suscribirse al canal Pero sin más que hablar, vamos al video en Let's Check It Out 14 de febrero y sigo sin saber de ti, me sigo preguntando por qué le pusiste un fin En vez de arreglarlo solo decidiste huir, gracias por enseñarme la peor versión de ti Tiraste a la basura lo que costó construir, no te valió ni un peso todo lo que yo te di Te perdono porque a pesar de todo fui feliz, es hora de soltarte, voy a pensar en mí Y quédate con todos esos recuerdos, si es que los conservaste El día que te marchaste, mami, quédate con esa foto de los dos, si es que nunca la borraste Y quédate, yeah, lejos con tu ausencia y mantén esa promesa que tomaste Porque ahora si no te quiero ver, si algún día piensas volver, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver Ojalá y que nunca vuelva y que se te olvida hasta el norte Que en tu vuelo de regreso se te pierde el pasaporte Ya no eres tan importante, ya no eres mi 1111 Busca otro que tu corazón conforte porque el mío Qué fuerte, qué duro ese tema, man J. Wheeler como siempre nunca falla La voz de él es espectacular Uno de mis arcitas favoritos, por supuesto Y wow, ese tema está como para dedicarle a tu ex parodiado Por enseñarme la mejor versión de ti Tiraste a la basura lo que costó construir No te valió ni un peso todo lo que yo te di Te perdono porque a pensar de todo fui feliz Es hora de soltarte, voy a pensar en mí Y quédate Con todos esos recuerdos, si es que los conservaste El día que te marchaste, mami, quédate Con esa foto de los dos, sé que nunca la borraste Y quédate, yeah Lejos con tu ausencia y mantén esa promesa que tomaste Porque ahora si no te quiero ver Si algún día piensas volver, no te quiero ver La voz favorita, baby Yeah, huele, yeah, huele Yeah, huele, yeah, huele Ok, ok, ok Bueno, qué duro tema, eh Este fue el video de Jay Wheeler 14-15 de febrero Un buen tema, me gustó el video Muy cinematográfico Eh, oscuro, obviamente Pero, qué tal, qué se les pareció el video Dejen sus comentarios De qué les pareció No se olviden de darle like, compartir Y obviamente suscribirse al canal Y también comenten qué video les gustaría que comentara después Pero ya saben, esto fue Jay Wheeler 14-15 de febrero El video oficial Y ya saben que yo soy Yael Y nos vemos a la próxima Buen día No se olviden de darle like, suscribirse a la canal